Vale, Valirra Valirra, ya sabéis Somos muy draudependientes los dos en cuanto a la orientación de la partida Si yo tengo muy buen comienzo, da igual lo que tenga ella Si él tiene muy buen comienzo, da igual lo que tenga yo Un poquito rando en ese sentido Puede que me interese sacar este en plan YOLO Madre mía, que mal Nada, voy a pasar Aparte así le distraigo haciéndole creer que no soy un zoo Pero como no haga un robador Bien, gracias, madre mía Es que es muy grande la diferencia, gente Grandísima Ahora tiraré jefe y luego Argus De hecho voy a poner el jefe a la derecha Para que se coma el Argus, el jefe seguro Aunque bueno, dudo mucho que el jefe se coma daño Sin que el otro Tiene abanico de cuchillo Buena información Vale, pues Jefe Si tiro abanico lo castigo Sigo teniendo dos esbirros para el defensor de Argus ¡Hala! Profesora Violeta Tiene tiradera Vale Argus o... Oh, explosión Tiene abanico de cuchillo ¿Sabéis por qué pienso que tiene abanico de cuchillo? Porque... Pega, luego vuelve a pegar y me limpia Así que vamos a jugar en torno al abanico Pero el problema es que da igual Porque aunque pegue este el bufo Vale, pues entonces Lo voy a hacer así Nada, pues que este se queda con uno de vida Me va a joder sí o sí si tiene abanico de cuchillo Terror de fatalidad Terror de vacío, quiero decir Eso mitigaría bastante El efecto de los cuchillos Vale, pues tiraremos Vesternos de vacío entonces Este aquí Para que se coma el efecto ¡Wow! Y... Quiero... Montarme en tumbelero Vale, nada Eh, perdón Nada, lo que hemos dicho Estos dos ¿Verdad que sí? Sí Porque morirían con la trepadora Y aparte Y ponerme a limpiar la trepadora Esta creo que no me interesa Esperemos que no tenga porrazo Eso sería muy bueno Que no tenga porrazo Porrazo, please Porrazo, no No, no Arrepéntete No 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 Conoció una persona que Hacía mucho eso de No, no No, no Millones de veces Vale Supongo que va a tirar Puñalada Golpe Ah Vale, ahí lleva la puñalada Efectivamente Bien, no hay porrazo Soy fail Vale Vale Supongo que tiro La explosión de abrillos Este lo mantengo con vida Cosa que me interesa Limpio, limpio, limpio El árbol no vendría nada mal Pero entonces ya renuncio A que este se quede con mucha vida Hombre, no tiene arma Con la que hacerme los combos Son cinco Vale, venga Sí, vamos a intentar sacar un poquito de value Al hecho de que todavía no tenga arma Abanico me sigue jodiendo Pero bueno Con la explosión de abrillos Me seguía jodiendo igualmente Ya lo bueno es que tengo este combo Hostia Explosión de dos Qué mamón Es decir, abanico de los Bueno, ya lo sabíamos que llevaba el abanico No me voy a quejar Bueno, esto un poquito de daño No, en serio ha salido el mínimo Qué mala suerte Se le dio un abanico Es difícil que tenga otro Pero vamos Tengo muy poco esbirro Uno a uno No sé Quizá debería haber tirado la explosión Por el hecho de que Tenía mi esbirro 5-5 en mesa Que le iba a hacer bastante daño Preparación ya Spring Sí Ahora ha robado la segunda puñalada Supongo Sí Es que cuando la vea la gente nerviosa Sabes que tiene muchas cartas Pero hace ¡Ah no! Es un evisceral Un evisceral en un malabarista Está bien Me conformo Avisario La abanico No puede matármelo A no ser que tenga dos albirros con poder con hechizo Tiene nervioso Porque él tiene muchas cartas Y yo lo veo Bueno, el uriano No me sirve Buah, qué mierda ¿Me puede reventar? ¿Con combazo? Se ha gastado una preparación ya Me voy a arriesgar a ir a cabeza Gente Me voy a arriesgar a ir a cabeza Pero me puede salir muy mal Me puede matar Pero es que si no voy a abrir a cabeza ahora Que no tengo cartas Sería puro top deck Nada, sí Debía ir a cabeza ¿Lo que he hecho? ¡Hostia! ¿Cuántas posibilidades? ¡Oh! Vale, por eso el cojón es la hostia 9 10, 11 ¡Oh! ¡A uno! ¡A uno de letal! ¿Me voy a quedar a uno de letal? ¿En serio? 9 10, 11 Sí Debo matar a ese Sanabot Por control de mesa Lo voy a hacer 9, 10, 11 ¡Hostia! ¡Qué movida! Lo bueno es que este tenga a provocar Es que si empieza a hacer los combos con arma No puedo ir a cabeza Pero vamos ¿Por qué se ha puesto de moda otra vez La sombra de la rama? ¿Eso es porque alguien Algún pro en algún torneo La ha utilizado hace poco Y ya la gente Ahí lo lleva el combete ¡Hala! No activa el combo ¡Qué bien! Vale, va a perder De hecho Sí Buah No me sirve OP que está Dios Dios ¡Qué gustazo! ¿Porrazo? ¿Porrazo? ¿Porrazo a doctor OP? Eso me pasó Me lo hicieron una vez a favor En contra, quiero decir Vale Eso es muy bueno Porque tiene muy pocas opciones El sargento de abuso Me lo he guardado Por el grito de batalla No lo necesito realmente ya Porrazo Da igual Salen más bombas ¿Sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué jodida que ha estado esta madre! ¡Uh! ¡Rango 1! Rango 1 hippie Eh... Vale ¿Y la animación? ¿Y mi animación? Reporblizar Ahora mismo Eh, vale No entiéndanos ¡Ja! Eso es lo que quería ver yo Cofre ¡Oh! 330 3, 3, 3, 2, 0 ¡Qué bonito! A ver cómo vamos de hora Ah, si acabamos de empezar Eh... Ahora que estoy aquí Lo que voy a hacer va a ser aprovechar Para cambiar el dorso de carta Que llevo ya mucho tiempo Con el de Los Samsung Galaxy Digo el nombre del LOL No sé por qué Y quiero Quiero jugar con el de la temporada Que no lo he usado apenas El de Bolgin El de la lanza negra Mejor dicho Fijaos Ahora mismo tengo un combo Ultra goloso Que es clama vacío Con cualquiera de los dos gordos ¿Qué pasa? No tengo turnos 1, 2 y 3 ¿Me revientan antes? Cambio todo Bueno No vamos a mejorar especialmente la cosa Pero Ya tengo algo para turno 2 Fijaos Vuelvo a tener el combo Tengo algo para turno 2 Si me empieza a sacar muchísimos de piernos Porque es un match Tengo para el gigante de mar Gigante de mar Mucha gente no lo utiliza Y yo Es que hay veces que me dan la partida Básicamente Por eso no me lo he quitado Pero muchas veces me dan ganas De quitarlo De momento lo voy a dejar Madre mía Como no tenga Un robot No tiene monedas Tiene un robot fijo Vale Tenemos problemas Aquí esto No tenemos coste 3 Ni 2 ni 1 Oh vale Si Tradean y punto El sargento así Por sacarlo Así porque si No renta gente A mi al menos No me renta Vale Prefiero eso A que hubiese sacado Mierda Bueno este esbirro Tampoco es que sea El esbirro más duro del mundo Pero Lo que no me gusta Es que al atacar a este Se le congela Supongo que iré primero A por el No morre De relojería No Vale Yeti mecánico Pues Sargento Pues si Tengo la curva perfecta No voy a intentar sacar Balú Pieza de repuesto No me renta Controlar Este tiene un solo de vida Perfecto para esto Este me lo congela Así que Cabeza Que yo también hago daño Tío Madre mía Que combazo chaval Como ha cambiado la cosa Y con las trepadoras Es muy fácil Que el gigante de mar Se caga en el próximo Es muy barato Y ya bueno Este no dura pararlo Pero el gigante de mar Vale Esto es Poder sobrecogedor Muy interesante Sale igual Por el mismo maná Haga lo que haga Da lo mismo Aquí es el hecho De los dos Y un cabeza Tenemos un guardia apocalíptico Y un gigante de mar Efectivamente el gigante de mar Ha sido muy bien Lo he podido sacar Por cuatro maná Muy worth No lo tengo que quitar No sé por qué he dudado De ti gigante Lo siento Vale Sigo teniendo mi empierro A escoria Para frenar a esto Para evitar el Lo que no entiendo Es por qué el tío Sigue yendo a cabeza Cuando debería Congelarme mi empierro Supongo que Dos bolas de fuego Sigue sin salir de bien Vale Tenemos Este aquí Este sí que ya debe ir aquí No sé si tapear o no A ver Próximo turno Turno 3 Puede tener Bola de fuego Y descarga de carcha Esos son nueve daños Nueve Dios 11 12 13 14 15 Vale Entonces no voy a tirar habilidad No necesito hacer eso Vale no Porque le mato a este Entonces sí Explosión de abril Puedo matar a este Que me va a morir seguro Y luego ya remato a este Porque ser greedy con este Aparte de este Puedo ir a cabeza Pues sí Vamos a hacerse Limpio a este Y a cabeza Espera Madre mía Diego Es falla letal Oh antonida Oh antonida Da igual le gano ya Aunque sea la de provocar Le gano seguro Tengo el poder sobrecogedor No porque tiene los dos No porque tiene los dos esbirros De congelar Vale da igual Le ha salido la pieza de armadura No la de provocar Son 4 y 4-8 Sublime chaval Demasiado fuerte este mazo So much power Un gran poder conllevo La gran responsabilidad Un plazatrón con mazos Que llevan muchos esbirros contundentes Como por ejemplo Un ruida Es un coñazo profundo Pero contra mi Que yo tengo mil millones De esbirros de mierda Perfectos para quitarle El escudo divino Y matarlo Pues apenas ha tenido efecto Vale muy mala mano Cambiamos todo Soy mal ganis Soy eterno Bien Ya tenemos turno 3 Con estos dos Y trepadora Turno 1 No lo saco Como veis Agenda Abusón Prácticamente nunca No nunca lo saco En turno 1 Nunca realmente A no ser que haya un meta Con muchos face hunters Cosa que hace ya Muchísimo tiempo Que no pasa Muchísimo Y ni siquiera En el o bajo No me digáis Que en el o bajo También pasa Porque no es verdad Lo que pasa Es que cuando te toca Un face hunter Te jode tanto Que te enfadas Y crees que sí Pero en realidad no Pues ya no renta Sacarlo Es ageto En turno 1 Vale Ha tirado de moneda Una trepadora Uff No me gusta No me gusta No me gusta Porque no tengo Cosas interesantes Con las que Hacer los combos A ver si saca A ver un malabarista No dudo mucho Venga Malabarista ¿Dónde está ¿Dónde está mi lechuta Cuando se le necesita? No puede ser No puede estar pasando Y estoy por sacar a este Por limpiarle este Ya Tengo presencia En mesa O podría limpiarle esta Incluso Pues sí Porque tengo ya En birra No En birra Dos Uno Y No quiero quedarme Con cartas en mano Me pasa mucho Además Zo contra Zo Hay que ser muy agresivo Si no Te come Bueno agresivo A ver No sé si me explico Puedo tirar Poder sobrecogedor Y nada No me renta Creo que prefiero Clamado vacío Aunque este me haga El negocio ahora Padre Pero bueno Luego completo yo Con mi clama vacío Y con las trepadonas Le limpio a los diablillos Y ya tengo Ya empiezo a sacar Mis birros con más value Aunque lo suyo Es un guardia apocalíptico Las cosas como son Ahí lleva Poder sobrecogedor Bien Voy a sacar demonio Eso es lo importante Aunque no salga Uno de los tochos Pero es algo Y además Prefiero sacar un clama vacío A sacar cualquiera De los otros pequeños Hostia Eso es un problemazo Muy gordo Son seis Cinco Seis Vale Le puedo limpiar Perfecto Explosión Ah No tengo maná Para todo Pues tiro Tiro de habilidad No Porque necesito Tirar el poder sobrecogedor Salen dos diablillos Con lo cual El malabarista Me mejor me lo reservo De hecho Podría Podría ser greedy Y no sacar Poder sobrecogedor Ya Lo que pasa es que Este me va a hacer Mucho daño Esto lo voy a hacer Sí o sí Vale gente Ah la cuestión es Gasto estos dos Con el poder sobrecogedor En matarle a este Porque el malabarista No me lo mataría Con estos dos O tiro este Por curva Vale no Porque este sale Como último aliento Entonces voy a tirar Ya esto De hecho Con un poquito De suerte Solo por el último aliento Es por lo que ha hecho Que la balanza Se ponga a favor De limpiárselo ya De hecho Es muy probable Que quiera limpiármelo Le sale bastante rentable Vale Voy a hacer Yo ese combo Creo Buah genial Dios Que combazo Le voy a hacer Con tantos esbirros Pequeños Este fue de la banda Va muy bien también Para Porque además Me da otro esbirro Pues nada Combazo Del poder Han muerto los dos Cuando no sale la calavera Es porque mueren Y cuatro daños Madre mía Ope Ope Chaval Que Como me gusta Vale Vale Ese se lo voy a ignorar No me renta para nada Limpiárselo Avisario Tres y tres seis Habilidad Primero Argus El Argus me bola bastante Meto más daño Protejo a mi Esbirro Pues sí Vamos a tirar De Argus Tres y tres Sí No puedo sacar Más Además Si no saldría Esto en verde Es que proteger Esto me viene muy bien Ahora Los uno Uno Estos de mierda Cogen valor Él no tiene Taques en área Es el mismo mazo Dios Veis La win rate Que tengo Win rate Eh Victorias derrotas Me va muy bien No estoy haciendo contador Pero Telita ¿No? Vamos a echarle otra Y lo vamos a dejar Emocionante Si puede ser Con cuatro estrellitas Para el siguiente vídeo Jejeje Vale Vale Me voy a quedar malabarista Por Por quedarme con algo Pero De resto lo cambio Malabarista Por quedarme con algo De dos de maná Pero Uff Qué mal asunto Muy mal asunto Musab Este me suena Un capazo Este me he enfrentado Antes con él Creo Porque el nombre Me suena demasiado Primer turn No tendré que pasar No tengo nada A ver si mejora la cosa Con un avisario Con un diablillo Mejora mucho la cosa Mucho, mucho Y bueno Si él no saca vermis También Ahí lleva la vermis Oh No me lo jería Puede que tire moneda Con el Mmm Me va a explotar la cabeza A ver Huevo en el rubiano Luego tiro poder sobrecogedor Le mato algo Además Lo que le pueda matar Con el poder sobrecogedor Seguramente sea worth Así que sí Vamos a hacerlo Su mazo no lleva silencio A no ser que sea un plastatron Me jodiría Con por completo Un plastatron De hecho Si saca plastatron Me renta más En el malabarista Bien, gracias De hecho La congelación Me la suda por completo Me límpiame Se lo está pensando Dios Flipo si lo hace ¿En serio? ¿Crees que te sale worth? Wow Bueno pues nada Gracias Supongo Y saca el malabarista Aunque me lo pueda limpiar De una Pero es que te he engullado Un 4-2 Es que no sé Por qué lo ha hecho Sinceramente Me ha ahorrado El poder sobrecogedor Le voy a matar Esa Bermi Me sale bastante rentable El problema es que se me va a congelar Bueno así Debo hacerlo Además sale un diablillo Buah Buah genial El poder sobrecogedor Ahora De hecho Sacaré Avisario ¿Qué puedo tirar gigante de mar tío? Pero debo limpiarle ese No No tengo daño para limpiárselo Así es que Se acabaron las polémicas Se acabaron las polémicas Comeré una buena toña Aún así El mío Seguirá sobreviviendo Joya troll LOL Hostia El arco largo de gladiador Y yo en el vera plata Brutal Que brutal Gul'dan ahí Esperando Vale Con 3 4 A ver ¿Cómo hacemos esto? Quiero que sobreviva este Con lo cual 3, 4 y 4, 8 Perfecto Pego Poder sobrecogedor a este Saco primero al clama vacío Para que salga al guardia apocalíptico Limpio este Por asegurarme mi vida Pues si Voy a asegurar mi vida O me guardo el arma Por si tiene descarga de escarcha Y me puede matar con hechizo En varios turnos Voy a tirar ya Me curo Sufre Es que como tengo tantos tochazos Me he permitido el El gastar el arma en cabeza Por asegurar Porque es que es prácticamente 100% Este me lo mata gratis Eso sí que es verdad Oh shit Bueno me lo llevo de uno Vamos a hacer positivo Este me lo mato Da igual porque no tengo demonios Ha ido con arma ante a cabeza Ah no lo puedo ver Creo que no Que me ha matado Ah Que me ha matado El avisario creo Sí para que vaya a cabeza El 8-8 Debería matar aquí eh También puedo Sí yo creo que me renta más con arma Matarme el traga nieve Por dos daños Renta bastante más También puedo con estos dos Al este Y a cabeza Voy a ir a matarlo ya eh Creo que puedo Me sale bastante bien Creo que esa es la jugada buena Este traga nieve lo puedo ignorar Con la pedazo mesa que tengo Creo que es bastante ignorable Hojas Vale Bueno El problema es que no sale Último aliento Pero que le vamos a hacer No vamos a hacer nada más Pues ya no Básicamente ya no voy a Rango 1 con 4 estrellas 5 estrellas Oh de tiempo Hacemos una más Para dejarlo con 5 estrellas Si ganamos Y dejar el hype Over 9000 Vamos a hacer Voy a ser un poco cruel En ese sentido Brujo Mega Stunt A todo esto Con el pedazo Windrath que tengo Puede acabar Bastante bien La partida Mi rango eh Digo que ya Como es tarde Como es bastante avanzado De fecha Hoy es Día 21 de agosto Entonces ya es un poco difícil Me ha salido bastante mal a mano Eso si sea un zoo El gigante de mar Va a tener mucho valor Un guardia apocalíptico Ya no tanto Bueno si Si es zoo también Pero que Como voy a tener un coste caro Que ya el gigante Me va a costar Vaciarme la mano Gigante A veces Cuando te sale al principio Es que es 100% inútil Como muchas cartas fuertes Vale genial Sarjeto de buzón Para trepadura Ojalá que no sea handlock Handlock me destruye Mega Stunt Vale no Oh es un handlock Bueno al menos Tenemos respuesta Para ese zombie O la barista Genial Ya tenemos Lo siguiente Tiene moneda Moneda Eh Si En el próximo turno Puedes tirar llamas infernales Oh no me jodas Buah esta partida Está perdida Ese comienzo Es ultra bueno Buah que mal Muy mal comienzo Me ha destruido todo Y ya Si un handlock Que es un mazo control Me gana el comienzo Me quedo sin nada Tiene llamas Supongo Es un 50% Dios que fijaos Doctor Ope Gigante de mar Y guardia apocalíptico Todos mis costes altos Excepto Margani Me cago en la leche Oh venga me voy a regalarte Si no sale Me cago en la cabeza Vale Ya está La suerte definitivamente Mira que el tío Ha dado lugar A atacar con los esbirros A cabeza Cosa que no me lo explico Ahí ya va Draco Por supuesto La lechuza No la veré Porque vamos Estoy teniendo la suerte De mi vida Pronto voy a ver Las lechuzas Basuraza Voy a sacar esto Por presión Bueno Quitarme el otro guardia Apocalíptico Realmente no me preocupa Demasiado Pero ya Dada las circunstancias Quedarme pasivo No me rentaba nada Siete Si Se queda con diecisiete Genial Justo cuando me descarto el guardia Voy a tirar el clava Es que clava vacío Le sale muy rentable Limpiármelo Y es muy fácil Que lo haga Aún así Al que me lo limpie Le puedo tirar luego yo Con el guardia apocalíptico Y se lo mato Así que vamos a sacar El clava vacío Que tenga miedo Tenga miedo Si tiene un silencio Mejor que se lo coma el clava vacío Que se lo coma el huevo En el urbiano Aún así Como he tardado mucho tiempo En jugarlo Es bastante probable Que crea que no lo tengo Buah Argus Mi escudo por la Argus El problema de la Argus Es que se quedan con daño Justo para que no pueda matarse Vale Este si que se lo puedo matar A ver Mi propio Argus Sería Dios Uuuu Gracias Vale Si puedo sacarlo todo De hecho Puedo matar a este Pero no me renta Prefiero matar a este otro Con lo cual Mi escudo por la Argus Demasiado fácil El problema es que me tira un ataque en área Y me mata Voy a matarle a este Aunque podría limpiarle a este otro El problema es ese Que no ha aprovechado el último aliento De él En fin Estoy adaptándome a la partida Ha empezado mal Pues voy a intentar hacer lo que pueda En base a lo que tengo Lo bueno es que podría sacar al gigante de mar Eso me da una oportunidad de ganar Ojo Una oportunidad No que pueda ganar Ni mucho menos Estoy bastante seguro Que la va a ganar él Bastante seguro Además bastante seguro No de esto de Lo digo porque Creo que puedo ganar Pero por cubrirme la espalda No, no, no Seguro que gana Si gano yo Flipo mucho Llama Dole llama Eh, san amor Perfecto Justo lo que necesito para la banda Jefe de la banda Pues básicamente muerto Necesito el segundo Argus Pues nada Es palma Ya lo he dicho En el primer turno zombie Y en el segundo lechuza Ha sido el comienzo más perfecto Que puede tener un handlock Contra Gunzo Aparte El handlock está Hecho perfecto Para joder al zo Es decir El handlock Countea muy bien al zo Con lo cual Si juntas counter Con inicio perfecto Demasiado aguantado Hasta un turno 8 La verdad No ha sacado los monteses Con lo cual He podido aguantar bastante bien Pues nada Nos vemos gente Hasta otra